Esta noche se llevará a cabo la 25 edición del premio del prestigioso sindicato de directores de los Estados Unidos, como cada año acapar a todos los titulares por sus nominados pero algo que ha llamado mucho la atención de los latinos, es que fue excluida de manera tajante cualquier tipo de nominación a Roma, de acuerdo a Publimetro, la aclamada pieza audiovisual de Alfonso Cuarón que ha arrasado con todos los premios no entró en ninguna de las nominaciones de los premios del sindicato de directores de los E.U.A.R.I.S.T.M. o gana nominación en los premios G.L.A.D. y compite contra élite, la explicación es debido a que los nominados y ganadores de los SAG Awards son escogidos por el sindicato de actores de Estados Unidos, tanto Yalicha Aparicio, como todo el elenco, tendría que haber formado parte del mismo, con una inscripción previa, recordemos que, Roma, sigue siendo una producción extranjera. Asimismo, los SAG Awards, se han caracterizado por solo premiar actuaciones, ya sea de manera individual como por elenco, tanto en formatos de cine o televisión. De esta manera quedó descartado por completo Alfonso Cuarón, pues su mayor destreza son aspectos técnicos como la dirección, fotografía, guión y otros rubros que esta ceremonia nunca ha abarcado. Sin embargo, Roma, sigue sumando galardones y ya acumula 10 históricas nominaciones a los premios Oscar a celebrarse el domingo 24 de febrero de 2019, incluyendo la épica actuación de Yalicha Aparicio. Ahora sí, esta será la mesa en la que se sentará arroba Ricky barra baja a Martin junto arroba a Darren Cris y arroba a Scott Bakula en los arrobas a Gawars mañana. Perú, 7 de la tarde. Ecuador, 7 de la tarde. Colombia, 7 de la tarde. Venezuela, 8 de la tarde. Chile, 9 de la noche. Argentina, 9 de la noche a UC. ¡Suscríbete al canal!